Al menos cuatro días sin agua le esperan al Gran San Salvador. Así lo anunció el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, quien además comunicó que la suspensión se deberá a la limpieza y mantenimiento de las cisternas en la planta potabilizadora Las Pavas. Esto es parte de un proyecto de rehabilitación que se ejecuta por un monto de 61.5 millones de dólares provenientes de un préstamo con Francia y el Banco Centroamericano de Integración Económica. El paro va a ser desde las seis de la tarde hasta el día domingo y aprovechando que nuestros amigos de Tesal van a darle mantenimiento a la línea eléctrica de la zona, vamos a prolongar los trabajos hasta las seis de la tarde del mismo día domingo. Entonces lo cual va a originar un desabastecimiento de agua potable en los municipios del área metropolitana, Cucatancingo, Mexicanos, San Salvador, Santa Tecla, Soviapango, Ciudad Delgado, Apopa, todos los municipios que son alimentados por el sistema de agua potable de Las Pavas se van a ver afectados 24 horas, lo cual nos va a llevar a una recuperación de 48 horas, por lo que le hacemos un llamado a la población de todos los municipios del área metropolitana que acabo de mencionar que se abastezcan con agua lo más que puedan. El titular detalló que ya tienen listas todas las pipas de la autónoma para que sean enviadas al área metropolitana, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, para atender en horarios estratégicos y garantizar que todos tengan acceso al agua durante el paro. Este es un informe de laprensagrafica.com.